Este hotel de Manhattan, situado en Times Square, a solo 8 minutos a pie del Rockefeller Center y a 10 minutos a pie del Bryant Park, ofrece recepción 24 horas. Las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana, por cable, aire acondicionado y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Manhattan Edison Hotel, Triumph Group también dispone de zona de estar compartida y mostrador de información turística. El hotel está a 2 minutos a pie de la estación de Metro de la Calle 49, que ofrece acceso a las líneas de Metro N, QR y a 9 minutos en Metro de la Estación de Pensilvania. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!